Hoy día en el petrapozo, en la sala vamos a jugar A la tía vamos a hacer rapear y se va a enojar El río se va, nos va a notar Nos dicen siempre que nos cortamos muy mal El rey no sabe que somos bacán Ganamos premios por ser genial Podríamos decir que somos chistosos Y que lo pasamos muy bien entre nosotros Y además somos estudiosos Y si no nos creen, no importa, igual somos genial Otro día en el cuarto va Y la tía va a rezar Y la tía vamos a hacer rapear y se va, nos va a rezar Una anotación vamos a guardar Abuela de la sala jugamos igual Y en la reunión nos van a sapear Pero en el cinze vamos a triunfar Y si no lo crees, no importa, igual somos genial Otro día vamos a estudiar Y aburridos vamos a estar Y aburridos vamos a estar Y nos queremos pagar Y en la noche nos va a matar Y somos amigos hasta el final Y en la noche nos va a ir Y nos va a ir a la mañana Y nos va a ir a la mañana ¡Eguazuela!